Música 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 Que siete pa Es que no para Decile que pare un poco No tenias seis Que? Te los ganaste vos Ni habias nacido En salida En casa habia solo seis Pero este Cuando te lo ganaste? Ahora Hoy Entonces si te lo ganas Vas a tener ocho No, si Tenia seis Tenia seis Por eso es que siete si te lo ganas Y si te lo ganas este año ocho Te lo ganas Te lo ganas Piena Música 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 Música